Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, quería hacer hace mucho tiempo, no se imaginan hace cuánto tiempo quería hacer un video así Grabar pues cuando voy a la subasta La verdad no he ido tan frecuente como quisiera por la cantidad de cosas que he tenido que hacer con Amazon Con el grupo, con el curso para actualizarlo, todo esto Entonces la verdad sí me... sí no he sido tan frecuente como antes Incluso antes de que esto estuviera en vivo en YouTube, antes de que me conociera Pero entonces retomando nuevamente un poco más el ser un poco más frecuente nuevamente en la subasta Que salvo la verdad que me pareció a mí muy entretenido, personalmente me gusta mucho Porque uno no sabe simplemente que se va a encontrar En serio, esto es así, uno apuesta por una caja porque donde vamos a ir es una subasta Y uno no sabe en esa caja, al final de la caja porque son cajas enormes que les voy a mostrar más adelante Tú no sabes simplemente que va a aparecer, pronto apuestas es por ciertas cosas que ves Obviamente porque si te dejan como mirar las cajas pero no te dejan, o sea, hasta el fondo es muy difícil que mire Es como todo muy por encima y mucho de suerte, la verdad en esto, la verdad sí es que es mucho la suerte que tengas Para definir esto pues que vas a ganar en una caja Entonces, bueno, más adelante les voy a mostrar ya que estemos dentro del sitio Que esto, como les dije, cómo pueden mirar sobre estos sitios Pueden mirar en internet Porque por cada estado aquí en Estados Unidos Es diferente la metodología pero más que nada pueden ir a los juzgados A la corte aquí en Estados Unidos Pueden averiguar storage o lugares de subastas Y ahí ellos les van a dar mucha información O pueden mirar en internet también Así fue como yo empecé Así es como esto lo hacemos, digamos, con mi hermano Que él va más frecuente porque tiene un poco más de tiempo Y la verdad él le ha ido excelente Entonces por eso es que también les quería compartir este video Aquí pues estamos con él Esto, entonces bueno, más adelante les voy a mostrar Ya estando en la subasta Bueno, aquí estoy en la subasta Y como ven hay cosas que sí se consiguen nuevas Como hay cosas que son usadas A ver, les voy a ir mostrando Digamos, estos son puras cajas, puros materiales Estos, por ejemplo, son platos Por allá habían unos cables De HMDI, creo que es Unos que son muy utilizados Y aquí, digamos, son cosas como libros O sea, muchas personas que hagan esto de Dedicarse a solo vender libros Esto es de esos lugares excelentes Porque se puede conseguir muchísimo material Todo esto más que nada son cosas ya usadas Pero la verdad, pues a veces sí me gusta A veces no, porque depende Hay a veces que tienen cosas de colección Bueno, estoy mirando estas cajas Son puros libros totalmente nuevos Puros, puros, puros libros Nuevos, nuevos Todos nuevos Libros infantiles Y libros de esta marca No sé cuál Pero igual venden todo el palet Así lo pueden ver Todo este palet lo venden Y pues eso ya depende No de uno Vamos a ir allí Donde Mire como unos de cables Todo esto es mercancía De estos cables que ven aquí Este que está acá Para que visualicen cuál es Y está Esta otra paleta aquí Y por allá hay más mercancía Puras cosas que son Pues lo que les digo usadas Aquí no hay mucha más mercancía Que hay cosas usadas Como cosas totalmente nuevas Y selladas Como estas que ven a la izquierda Porque son cosas que Esto pues Llegan totalmente selladas Y pues ya hay oportunidades ¿No? Bueno, aquí en esta parte Se pueden ver Esto sí es pura mercancía Esto ya Esto usada Bueno, de pronto hay cosas nuevas Pero esto es una de esas cosas Que uno tiene que mirar muy bien Porque Pues como pueden haber cosas Que si nos sirven muchísimo Y cosas de colección Hay cosas que la verdad Pues son muy Esto Pues que no nos van a servir mucho ¿No? Porque Van a hacer esto Pues botadas a la basura Entonces pues No para la mercancía Nos sirve No, no es fotos Es un mini video Que estoy haciendo Hola amigos Bueno, no, nada que hacer No me dejaron grabar En la parte de atrás Más Porque pues es prohibido Pero nuevamente Me vine aquí Para la parte de Adelante Por así decirlo De la super bodega Que es esto Y hay más mercancía Así nueva Pero todo obviamente Depende de los precios Y depende pues Si necesitas algo Que pues para sacarle Provecho ¿No? Porque si no Pues es mercancía Que solo vas a acumular Aquí hay hasta muebles La verdad Y de todo Como les digo Hay cosas súper nuevas Cosas de colegción O sea Hay de todo Entonces bueno Les quería era mostrar aquí Hay mucha más mercancía Hasta el fondo Y eso que el día de hoy Honestamente está vacío Porque venían otros momentos En que tú no tienes Ni por dónde caminar Y esto que Esto sí es que Es un lugar súper grande Pero bueno Les quería mostrar Esto ya lo último De la bodega Más mercancía Más cositas Entonces Digamos Este es uno de los camiones Aquí lo pueden ver Es bastante grande Pero así también Pues tú ganas Porque llevas mucha mercancía